Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty y Modern Warfare 2 Espero que disfrutéis, yo soy TomochinCity Antes de seguirme bien, sabéis que le den like y suscríbete al canal Si ustedes contigo me traigo Y bueno, vamos a seguir aquí intentando escapar de los bad boys Así que bueno, tenemos nuestra armita Vámonos aquí a ver que es lo que hay Estoy en la cafetería Tráeme un té Británico tenías que ser Uy Ah vale, que me hace falta, perdón Me vas a deber una por esto ¿Cómo? Te voy a solucionar el problema ¿Cuál es mi problema? La máscara Quítatela ¿Te muestre mi cara? Sí señor Negativo ¿Eres feo? Más bien lo contrario Lo dudo mucho A ver Las conversaciones de esta gente Para echarlo de comer aparte, ¿eh? Vale, aquí hay una caja fuerte Tenemos más trampas A ver Normalmente suelen tener por aquí puestos sitios A ver Creo que puede ser Vamos aquí Diez Que es el día Ochenta Que es el otro número Y diez Eh, tío ¿Por qué no me deja ahora? ¿Por qué no me deja? Mierda Está cerrada Necesito la convicción Es decir que una vez que vaya hacia delante Ya no me deja Qué chorrada, ¿no? Ah, vale, sí No me deja volver atrás ¿Por qué se pone diez, diez, diez? Vale Vale, perfecto Oh, ¿qué tenemos aquí? Pistola de calibre cincuenta Tú te vienes conmigo Ghost Soap ¿Sabes qué he encontrado? ¿Más fuerza vulnerante? Afirmativo Tu esperanza de vida acaba de aumentar Bueno, en el fondo esta arma No es comente de llevarla Mejor llevar esta pistola Porque los mercenarios Llevan este arma Entonces Ahí me voy a quedar sin munición Hay que empezar un poco con... Cabeza Vale, a ver Mira, mamá, que ya Todo lo que me pueda llevar Bienvenido sea No puedo abrir nada más, tío No puedo abrir ninguno de los cajones Ni nada Ah, bueno, sí bien Puedo abrir esto Vale, lleno, lleno A ver Bueno Eso de que estamos lleno, lleno Espérate que todavía Podemos craftear Unos juguetitos más Vale, ya no puedo craftear ninguno más Me va a venir de perlas Vale Mira, más cosita por aquí Para llevarme Vale Vale, esta serie me puedo fabricar Vale Pues lo mejor es fabricársela A mi doble esto Vale Pues entonces Yo una vez que me tire por aquí Ya no puedo ir Ya no hay marcha atrás Vale Pues nada Vosotros dos Comprobad ese almacén El tipo no va armado No llegará lejos Es de la 141 Es peligroso Por la izquierda El callejón es mío Recibido, me ocupo ¿Estás aquí? Todavía puedes rendirte Lonnie El pueblo está plagado de túneles Uno lleva enfrente de la iglesia No hay nada El túnel está inundado Espero que te guste bañarte Con agua fría Me encanta ¿Pero qué coño? No, 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 no ¿Qué arma es esta? Ah, está el mismo que yo tengo ¿No? Luftwaffe 300 No veo nada ¿Qué cojones? Joder, te has metido Joder, tío Pero como Esto me lo quedo Esto me lo quedo Es peligroso Por la izquierda El callejón es mío Recibido, me ocupo ¿Estás aquí? Sí o sí Johnny El pueblo está plagado de túneles Uno lleva enfrente de la iglesia El túnel está inundado Espero que te guste bañarte Con agua fría Me encanta ¿Qué cojones? No Sal ¿Qué coño ha sido esto? ¿Alguna cosa? No veo nada ¡Hijo de puta! Eh, tío Me cago un día Que me he equivocado de botón Era en el... ¡Hijo de puta! Te veo un poco con los botones ¡Hijo de puta! Tenemos un Shadow abatido ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Estamos sufriendo bajas No, no, me cago en 10, tío Uy, los putos cuchillos, tío Que estaban en el ojo De verdad, tío Siempre tengo el mismo problema en este juego Se me olvida No ¿Qué coño ha hecho eso? ¿Qué es en el E? ¿Alguna cosa? Como ha caído, ¿no? ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué cojones? ¿Has visto algo? No No Esto lo podemos solucionar ¿Qué cojones ha sido eso? No 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 Polició ¡No, no, no, no me mates ahora! ¿Cómo puede ser que estoy utilizando la misma arma y no me cojo las municiones? ¡Ahora! ¿Y por qué no me cojo las municiones? ¡Ahora! ¡Vale, vale, vale! ¡No sé por qué! ¡Maravilloso! ¡Vale! ¡Vale, la cometa esta briso la tienen un montón de esta gente! ¡Vale! ¡Ah, vale! ¡Es de corredera! ¡Vale! ¡Hombre, por lo menos tengo un cargador de ocho y no de dos! Porque ya había visto que la escopeta otra es muy buena Pero el problema es que me ha dejado vendido más de una ocasión ¡Ah, es verdad! ¡El cuchillo estaba por aquí! Que me hubiera hasta ahí por aquí, míralo ¿Qué más? ¿Qué? ¡Ay, por cierto! No, 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 no. Vale, a ver, me he llevado botellas de esta que me pueden hacer falta más adelante. Vale, a ver que me puedo agarrar piñal por aquí. Para que sepan dónde enviarlos. No pienso verlos. Más de una vez. Estás enfermo. A ver, los cuchillos se pueden abrir. No. Joder, qué susto. No, espero que yo no revezé nada. Hostia, podía haber hecho... Mira, de hecho... ¿Sabes lo que voy a hacer? A ver... Ah, vale, la mina va... He encontrado aceite. Aceite, botella y tela para una mecha. ¿Me preparas un hotel? Vale, a ver un momentito. Antes de hacer nada, voy a ver si me queda algún enemigo más por quitarle en medio. Joder, qué susto me va a pegar el chisme ese. ¿Estás entero, Johnny? ¿Me oyes? Vía libre, creo. Vale, ten cuidado y reúnete conmigo en la iglesia. Vale, me hago... ¡No! Joder, tío, siempre me equivoco de botón. Vale. Tengo uno de estos. Y puedo hacerme un abridor más. So, ¿estás avanzando? Estoy en ello, sí. Hay dos peces en un tanque. Venga. Y entonces va uno y le dice al otro. Oye, ¿tú sabes conducir esto? Un poco de humor militar. Muy poco. ¿Otro? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué los ciegos no saltan en paracaídas? ¿Por qué? Porque sus perros se acojonan. Podemos seguir toda la noche. Eso es lo que más miedo me da. Oh, bueno, espérate que aquí había otra. No me he dado cuenta de esto. A ver. Al fondo del garaje. 37, 60, 80. 37, 60, 80. 37, 60, 80. 37. 37, 60, 80. 80. ¡Uy! ¿Qué es lo que hay? ¡Ah! Una balleta. No me gusta, tío. No es yo. ¡Uf! No soy de balleta paso. Hombre, me podría hacer falta. A ver, a ver. No me silencio. Vale, solamente tengo dos virotes. Paso. Prefiero llevar mi munición de la buena. Vale. Eh, a ver. No. Y esta. Y esta porquería, tío. Y esto de que siempre me equivoco. Vale. No puedo fabricar nada de nada. Joder, tío. Me falta lo del tema de las ataduras. Vale. Vale. Pues, vámonos. Aquí supuestamente dice que hay una cosa de un vestidor. No sé dónde está. A ver. Espérate un momentito. Voy a coger. He hecho la factura de pantalla. A ver si coge. Ahí está. Vale. Vestidor y entrada. Vestidor y entrada. Vale. He dejado otra vez. Me voy a cargar. Parece que por aquí puede que haya algo precioso. Vestidor y entrada. A ver. A no ser que haya por aquí... No creo, ¿no? Vestidor y entrada. ¿No había por aquí un armario pequeñito? Nada. Será al menos de alguna de las casas que haya por aquí. A ver. ¿Dónde tengo que ir? Vale. Tengo que ir allá al fondo. Vale. Dice que aquí supuestamente habrá... Podrá haber de todo. ¿Verdad? Mira. Esto me sirve. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Entonces puedo hacer ahora mismo un cóctel molotov. Puedo hacer... Otro tengo ya todo. Vale. Me voy a hacer el otro de estos. Y me podría crear un abridor más. ¿Qué es lo que más sentido tiene ahora mismo? Vale. Pues nada. Vamos al lío. Anda, mira. Joder. Pues mira, más explosivo. Y yo diciendo... Bueno, ya no me encontré ninguna cajita más de esta por ahí en ningún lado. Tal y cual, pues no. Vale. Esto va afuera de la calle principal. Para mí. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Todos estos materiales que bien me vienen. Sé que el uso yo sería hacer este juego. Bueno, esta parte... Sí que te escuchen. En secreto. En silencio. Pero... Ya habéis visto que no es lo mío. El sigilo. En este juego, en este juego. Aquí tenéis el ojo bien abierto porque había varias zonas de contraseña. Vale. Vale. Pues nada. Vámonos hacia arribita. A ver qué es lo que hay. Bueno. Más cinta. Madre mía. Maravilloso. Atadura. Vale. Estoy buscando a ver si estaba la cosa esta del vestidor. Hostia, que estamos llenos. ¡No! Otra vez. Joder, tío. Se me me confundó de tecla. ¿Qué cojones pasa? Vale. Tiramos uno de estos. Creo que no puede hacer falta. Sí, dame botella porque botella la estoy quemando viva. Vale. Vale, pues nada. Esta casa ahí la hemos mirado. Vale. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Es más, no puedo contactar. Vale, pero aquí se puede entrar, ¿no? Vale. Vale, aquí hay otra casa. Yo lo voy a mirar todo por lo que pueda pasar. Pues nos podemos llevar de todo. Vale. Mira. Vale, aquí. Más de esta. A ver qué es lo que hay aquí. Vale, mira. Esto me lo quedo. Vale. Vale. Pues nada. Yo creo que ya podríamos ir al camino principal. Bueno, podemos liarnos ya a tiros. Anda, que hay otra cosa de esta. Ay, ay. Dame unas coronitas, güey. Teniente, estoy en el bar. ¿Te gusta el tequila? Otra vez. Ahora mismo me tomaría uno. Oh, mataría por un whisky. ¿Escocés? Yo bebo bourbon. Como un buen chico. Exacto. Me encanta Kentucky. Se te va la olla. Desde luego. Pues mira. Yo. Ahora mismo me tomaría un buen tequilita. De hecho, la última vez que salí. Hace ya algo de tiempo. Me tomé eso. Me tomé. Un margarita. Un cóctel margarita de esto. Y un chupito de tequila. Realmente se me da mucho por eso. Por beber tequilita y demás. Vale. Tenemos aquí lo básico. El explosivo. Vale. Oh, mira, 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 mira. Lo que hay por aquí. Vale. Entonces, esto ya lo tenemos lleno. Esto puedo crear uno más. Porque esto me va a hacer falta algo. Algo me dice que se me va a liar pardísimo luego. Esto para mí. Entonces, vamos a hacer una cosa. A ver, vamos a cambiar. Vamos a equiparnos esto. Vale, esto cambia esto. Esto cambia esto. Vale. Entonces podría poner bomba de un maquín. Vale. Otra más de esta. A ver, quizás podría... Vale. Venga. Fabricamos una de estas. Y ahora me puedo llevar las ataduras. Madre mía, me están dando un montón de... Bueno, yo lo suelo llamar cinta americana. Vale. Vamos a mirar un momentito arriba. A ver si hay alguna caja fuerte donde pueda encontrar un arma mejor que las que llevo. Por lo menos la pistola. Me vendrá bien. Pues tío, estoy quedando aquí ya sin opciones. Una mecánica bastante rara también te digo. Para hacer este juego. Para hacer un Call of Duty. Esto de tener que estar aquí clasteando y demás. Me va a venir de perlas. Este es bastante rara. Vale, porque no hay nada más que él me puede yo clastear. Ni he encontrado otra caja fuerte ni nada. Para la tapa, vamos a ir hacia abajo. Mira, otra de estas. Mira, vamos a crearnos uno de estos más. Podría haberlo utilizado para haberme sacado el culo ahí. Hostia, la noche de los muertos, tío. Uy, mira, una última antes de irnos para allá abajo. Vale, más aceite y minas. Ghost. Dime, Johnny. He encontrado el túnel. La plaza de la iglesia está al final del túnel. Sigue avanzando. Ya casi estás. A ver, déjame ver si hay algo por aquí. Un raro, no. No hay nada. ¿Qué es esto? Ah, vale, botella. Cuidado. Ghost. Veo shadows con blindaje corporal. Tendrás que acercarte y buscar los huevos. Recibe. Ha llegado la hora. Voy a atacar. ¿Cómo me han visto? ¿Cómo me han visto? ¿Cómo me han visto? Me van a venir a por... Oh, puedo escapar a mí. Rápido, rápido. Equipar. Se me ocurre como me ha ido hacia mí el rebote del agua. ¿Ya están todos muertos? No, ya aún no vivo todavía. Uy, un M4. Vale, vale, vale. Uy, mira lo que me dan aquí encima. Pues espérate. Eh, hostia, las minas me han salvado aquí el culo, eh. Porque los costes monotos, en verdad, me los he puesto por ponérmelo, pero sé que no me podrían haber hecho nada. Equipamos. Y ahora, vamos a crear otro más. Me han salvado el culo las puñeteras minas, tío. Oye, ¿cómo se ven que está antes que yo estaba ahí ya, antes de llegar? Se me había quitado la internet, oye. Cojonudo. Es decir, que sí, que puedes pasarte el juego, o por lo menos esta parte, de aquella manera, pero... Vale, aquí había otro. Vale. Vale, ¿por qué se puede hacer algo? No. Vale. Bueno, 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 bueno. Esto de electricidad, esto está apagado. Ah, sí, está apagado. De otra forma, cuadro eléctrico y agua. Algo me dice que por aquí va a haber algo, que pueda agarrar piñal, ¿verdad? Míralo. Si han puesto esto aquí... Si han puesto esta partecita, pues algo será. Vale, pues tenemos ya un M4 y una escopeta. Vale. ¿Ya puedes ver la iglesia? Sí. Sí, está ahí hablando. Vale. Vas por buen camino. Continúa. Vale, pero antes de dejarme ver si hay... Ghost, el camino está cortado. Ataja por las tiendas. Hombre, tiene todo el centro del mundo, la verdad. Ataja por las tiendas. Ah, vale, claro, por ahí arriba. Pero antes quiero ver si hay algo por aquí. No, no hay nada más por aquí. Creo que he encontrado un paso. Esto está infestado de Shadows. Los contendré hasta que nos reunamos frente a la iglesia. Y luego buscamos un vehículo para escapar. Perfecto. Masácralos, Johnny. Ya casi estamos. Parecía que esto me llevaba un arma. Desde este ángulo. Parecía que esto de aquí era como algo de una escopeta. Buen hallazgo. Vale, a ver, a ver, a ver. Espérate, espérate, espérate. Vale, tengo cuatro de estos, cuatro de estos. Vale. Bien, un poco más de munición. ¡Uy, mira las lamas! Las llamitas del fornite este. Hombre, no, es del fornite. Me refiero que son las famosas llamas médicas. Pero bueno. ¡Mierda! ¡Oh, ya! ¡El suelo! ¡Atención, Shadows! Hay uno cerca de la iglesia. ¡La hostia! Ghost, ¿has sido tú? ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Esto no se acaba nunca! Ghost, ¿me recibes? Johnny, tengo compañía en la iglesia. Y no es que vengan a buscar el perdón. ¡Ve a las escaleras! ¡Iristo, presidente! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No me he dado cuenta que había gente detrás mía! ¡Oh, que vienen por detrás y todo! ¡No me había fijado yo que había gente detrás mía! Vale, pues espérate, vamos a hacer una cosa. ¡Mierda! ¡Mira, han cambiado el modelo! ¡Atención, Shadows! ¡Hay uno cerca de la iglesia! ¡La hostia! Ghost, ¿has sido tú? ¡Esto no se acaba nunca! Ghost, ¿me recibes? Johnny, tengo compañía en la iglesia. Y no es que vengan a buscar el perdón. ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡No, otra vez no, tío! ¿Por qué no me sacas allá afuera, tío? ¡Mierda! ¿Pero qué? ¡A el suelo! ¡Atención, Shadows! ¡Hay uno cerca de la iglesia! ¡La hostia! Ghost, ¿has sido tú? ¿Puedo meterme por aquí? A ver... A ver... ¡Abrete, tío! ¡Oy, tío! ¡Esto no se acaba nunca! Ghost, ¿me recibes? ¡Jory! ¡Tengo compañía en la iglesia! ¡Y no es que vengan a buscar el perdón! ¡Ve a las escaleras! ¡Astaré allí! ¡Aquí, dos, senientes! ¡Venga, rápido! ¡Bull! 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 ¡Venga, un supermite! ¡Fuerzo! ¡Has perdido! ¡Todo bien aquí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Ah! 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 A ver, tío, ¿cómo quiere que yo avance por aquí? Que sí, que sí, que todo lo que tú quieras Que puedes fabricar cosas, que sí, que todo lo que... No, otra vez no, tío Es que claro, por la calle no puedo... Podré intentar avanzar Todo lo que pueda Atención, Shadows, hay uno cerca de la iglesia La hostia Ghost, ¿has ido tú? Sí, no, vamos No Eso ahí, vale Eso no se acaba nunca Vale, siempre por aquí no puedo salir, ¿verdad? ¿Me recibes? Johnny, tengo compañía en la iglesia Y no es que vengan a buscar el perdón Ve a las escaleras Estaré allí Recibido, teniente Me cago en 10, tío ¿Dónde está mi objetivo? 89 metros, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡A la izquierda! ¡Lo veo! Vale, la cosa que tengo que hacer es evitar Vale, me tengo que ir de aquí por pata Joder, tío, recarga ya Vale, si yo sí, me tengo que ir por aquí Uf, trisísimo munición, trisísimo de todo A ver, rápidamente ¿Qué puedo crastear? Vale, vea Venga Venga, tío Vale, no puedo crastear nada más Vale, o nada Que sea lo que Dios quiera Venga, vamos Venga, vamos Estamos aquí, que somos nosotros. Te enviarán a más. ¡Contacto justo enfrente! ¡Coseo! ¡Vigila el callejón! ¡Adoni, no te alejes! ¡Ve buscando un vehículo que podamos usar! Vale, veo un equipo, un vehículo que podamos utilizar. ¡Ven, Dios mío! ¡La veo! ¡Es nuestra vía de escape! ¡Vamos! Yo conduzco, Johnny. Tú de pasajero. Venga, vale, vámonos al lío. Bien, Johnny. ¿Lo has conseguido? Lo conseguimos, teniente. ¡Agárrate! Hombre, es el peor momento para ponerse aquí a hablar y a chambear aquí de... Es una forma de hacerlo. ¡Para atrás! Gracias. Conduce. Yo disparo. Venga. Así que me toca empezar a pegar tiro. ¿Dónde estamos? Es el refugio de Alejandro. Me dio la ubicación por si acaso. ¿Por qué no me la dio a mí? No tenías por qué saberlo. ¿Y si necesitaba saberlo? Placa de presión. Alejandro puso trampas. Menudo cabrón. Por ahí. ¡Quieto! ¿Quién está ahí? Rodolfo. ¿Sup? ¿Ghost? ¿Están vivos? Afirmativo. Qué bueno verlos, amigos. Lo mismo digo. Nada mal. ¿Dónde estaban? Huyendo. Yo estaba huyendo. Ghost me ha esperado. Lo normal, ¿no? No. Sí. Somos un equipo. Esto ha pasado bajo mi mando y necesitaré ayuda. Nadie lucha en solitario. ¿Qué pasó con Graves? No lo sabemos. Las almas corrompen a cualquiera. A nosotros no. Ahora. El general Shepard, Laswell y cualquiera que no esté en esta habitación se considera hostil. Con una excepción. Alejandro. Hay que salvarlo. Vengan. Graves lo retiene justo aquí. Su propia prisión encubierta. Mi equipo también está ahí encerrado. ¿Cómo lo haremos? Irrumpiendo. Y por eso te quiero, Ghost. Vamos a necesitar más que esto. No será problema. Vale. Amigo mío, necesitamos un vehículo. Blindado a poder ser. Alejandro pensó en todo. Y que lo digas. Vamos a por él. La vieja prisión está en un área remota fuera de Las Almas. Era de máxima seguridad hasta que los narcos se adueñaron de ella y cerró para siempre. No hay pista, pero hay helicópteros de seguridad y de reabastecimiento. Llegaremos en un vehículo y nos infiltraremos aquí. Si hay guardias en las torres de vigilancia, habrá que eliminarlos y trepar el muro con cuerdas. Y las cámaras. La sala de seguridad tiene circuito cerrado. Así localizaremos a Alejandro y al resto de tus hombres. Divide y vencerás. Rudy da a por él. Mientras yo uso las cámaras para ayudar a Ghost a colocar cargas. Distracciones y sabotaje. Perfecto, Johnny. Aprendí del mejor, teniente. Cuando encontremos a Alejandro y a los vaqueros, nos reagrupamos y los liberamos. Llevaremos armas extras para equipar a mis hombres y abrirnos paso por donde llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿A qué esperamos? Vale. Me estaba echando aquí un choroncilillo mientras estábamos aquí. Están liberando la cifra. Ahora patrullas en el exterior. Sin duda. Estamos equipados. Llevamos armas, munición y cargas. Tengo el gancho. ¿Trepadores? Sí. Listo. Ojalá Alejandro esté vivo. Claro. Seguidme. Vale, ve que no me llevamos. Sendero. Vamos a seguirlo. Rudy. ¿Desde cuándo conoces a Alejandro? Veinte años. Nos enlistamos juntos. El tipo más duro del requinto. Yo no me atrevería a cabrearle. Solíamos decir que Alejandro es el dueño de la muerte. ¿Qué significa? Solo Alejandro puede matar a Alejandro. Suerte que está de nuestro lado. A huevo. Espera. Veo la cárcel. Hay patrullas en el exterior. Tendremos que matarnos para poder entrar. Dos francotiradores. Primera torre. Soap. Uno para ti y otro para mí. Shadows abatidos. Buenos disparos, hermanos. Voy a flanquear y despejaremos el terreno. Rudy, échanos una mano. Atención. Se acerca un helicóptero. Parece de suministros. Te veo. Veo a seis chamos. Afirmativo. Tres en el vehículo. Dos detrás y uno solo a tu derecha. Primero acaba con los dos en el vehículo y los otros no lo verán. Buena idea. Soap, cuando yo diga, cárgate al de la gorra. Cuando yo diga. Esperamos, Soul. Vehículo, lado izquierdo. El shadow con la gorra estuvo. Recibido. Ah, vale. Este de aquí. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Dos abatidos. Sigamos. Vale. Yo pensé que el de la gorra era aquel. Cárgate a los dos de la derecha del vehículo. El del otro lado es mío. Listo. Joder, Soul. Nos son... Carajeros, refuerzos. ¿Qué? ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver. Dice, cárgate a los dos que vienen por ahí. Me cargo a los dos y ahora te pones y dice... Atención. Están descubiertos. ¿Pero qué hablas, tío? Se acerca un helicóptero. Parece de suministros. Ya. Veo a seis chavos. Afirmativo. Tres en el vehículo. Dos tras las rocas y uno a la derecha. Primero acaba con los dos en el vehículo y los otros no lo verán. Buena idea. Soul. Cuando yo diga, cárgate al de la gorra. Recibido. Atención. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Dos abatidos. Sigamos. Vale. Ahora dice... Cárgate a los dos de la derecha del vehículo. El del otro lado es mío. A ver, puedo salir en su cabecita. Listo. Todo despejado. Avanza hasta la base de la torre. Ese es el punto de acceso. Silencio. Vale. Bueno, vámonos. Subamos. Quizás debería de cambiar este arma por alguna otra. Enganchado. Tu primero, teniente. Soul. Todo tuyo. Cuidado al disparar arriba. Vale. Chica cuerda. Arriba. Copiado. Detrás de ti. Vamos a la sala de seguridad. No os separéis. Busca una escotilla con escalera. Sígueme eso. Sí. Ya voy. Arriba. Todos dentro. El edificio de seguridad está enfrente. Tiene el circuito cerrado. Agachaos y moveos de prisa. Dos adentro. Acabemos con ellos antes de que llamen a sus amigos. Entremos ahí. Contigo, Soul. Todo despejado. Localicemos a mis hombres con las cámaras. Y Alejandro. Necesitaremos distracciones para movernos. Colocaré cargas fuera. Soul, tus ojos me guían. Vale. Ponte con las cámaras. Hostia. Voy. Yo también. Voy fuera. Vigílame. Vale. Buena suerte. Soul, avísame cuando pueda pasar por la entrada. Despejado. Vamos. Accede a la cámara que tengo delante y busca amenazas. Solo un shadow. Una baja fácil. Vale. Podemos decir. Mátalo con cuchillo. Mátalo, teniente. Otro shadow muerto. Varios shadows. Llevan blindaje. Agáchate. Recibido. Un shadow en el balcón. Avísame cuando pueda moverme, sargento. Vale. Lo suyo sería no pegar ningún tiro ni nada. Lo suyo sería pasar. A ver. Podríamos decir a Soul que avanza aquí. En marcha. Voy a Soul back off. Hostia, claro. A ver un momentito. Ah, vale. Que aquí hay una escalera. Vale. Aquí hay otro. Vale. Vale. Espérate. Ah, vale. Aquí hay dos. Vale. Quinto parado. A ver. Se puede mover aquí. Mueve de cost. Vale. Este tiro tiene que disparar. Uno. Izquierda. Nunca viene mal un poco de ayuda, ¿eh? Concéntrate, Johnny. Vale. Perdón. No te despistes, sargento. Uy, 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 uy. Menos mal que esto me tira para acá, porque yo pensé que iban a... Te veo en el tejado. Uno justo debajo. Uno en la esquina con el arma bajada. Llevan blindaje corporal. Tendré que acercarme. A tu derecha. Hora de tirar la base. Gracioso soy. Uno patrullando en el alambre de espino. Acuchíllalo. Shadow abatido. A ver, espérate. Shadow, a la izquierda. Usa el cuchillo. A dormir, gilipollas. Adelante, teniente. A ver. Ve al camión. Buen sitio para poner una carga. ¿Qué te parece? Sí. Adelante. Entendido. Tres shadows enfrente. Necesitarás una distracción. Guardia en la pasarela. Espera. Yo te digo cuándo. Todo despejado. Vale, entiendo que hay lo que va a hacer. Toca una distracción, teniente. Lo que mejor se te da. Loces fuera. Se dirige al cuadro eléctrico. A no ser que se tope conmigo antes. Vale, matar con cuchillo. Que corra la sangre, teniente. Eliminado. A ver, tendrá que subir por aquí, entonces... ¿Puedo avanzar, Soap? Vale, a ver. A ver, un motivo. ¿Por aquí puede subir? No. Por aquí no puedo hacer nada ahora mismo. Despejado para avanzar. Incluso podríamos subir por las escaleras. Sube. Vale, pensé que me tendrán que cargar alguno de estos, pero no. Ventanas abiertas en la segunda planta. Hay movimiento. Despejado. Despejado. Espera ahí. Confírmame si tengo vía libre. Algo me dice que ese te va a suelir por ahí, ¿no? ¿O no? Vamos. Vale, y ahora tengo que irme hacia acá. Entiendo un poquito, ¿qué va a hacer? Veo una camioneta que puede sabotear. Buen ojo, sargento. A ver, a este nos vamos a cagar con un cuchillito. Mátalo. Así que durmiendo en el curra, ¿eh? Pongo una carga. Ya van dos. Sigo. Veo a uno delante. De hecho, vamos a cambiar de cámara. Creo que nos podríamos acercar lo suficiente. Ve a la izquierda. Sin que nos pille, porque este tío está mirando para otro lado. Shadow, a la izquierda. Lo puede matar. Recomiendo usar el cuchillo. Exacto. Avanza sin preocupación, crack. Buenas noches. Vale, a ver. Cuidado, dos Shadows. El TBP parece ideal para una bomba. Vale, el TBP. A ver, ¿cómo se pone? Confírmame si tengo vía libre. Al edificio. Vale, de aquí. Ahora, vamos. Vamos. La acabo de liar. La acabo de liar. Ahora, Ghost. No hay amenazas. Avanza. Hay otro TBP que lleva tu nombre. Vale, a ver. En cuanto todos estos se vayan. Hago que este vaya para acá. Ponga la bomba y se vuelva para atrás, ¿verdad? Vamos a esperar a que los dos se den la vuelta. Da la orden, Soap. A ver, en cuanto este se dé la vuelta. Parece despejado. Ahora, rápido, F. Ahora puedes colocar esa carga. Recibido. Vale, y ahora... Guía libre. Móvete para acá. Vale, de aquí para acá. Ve a la caja. Entran dos desde la carretera. Deja que pasen. Adelante. Uy, este me sorprende que no me haya visto. Ve al camión. Demuestra tu habilidad con el cuchillo. Me cago en diez, tío. Me ha pillado. Me ha pillado fuera de guardia, tío. Me ha pillado mirando lo de la camioneta. Muévete, Ghost. Me ha pillado mirando lo de la camioneta, tío. Me ha pillado mirando el huequito este. Pensé que me la podía... Que podía hacer alguna cosa de la mía, pero no. Fallo mío. Porque desde este ángulo estaba intentando cogerlo, pero no conseguía coger el ángulo. Adelante. Entonces, a ver si yo... Ve al camión. Lo mando para acá. Demuestra tu habilidad con el cuchillo. Buena baja. Entonces, a ver. Uno. Izquierda. Córtalo en pedazos, Ghost. No hay amenazas. Avanza. Shadow a la derecha. Apuñálalo. Bien hecho. Vale. Ahora que vaya para acá es a todo lo que la bomba... Tres menos. Quedarán problemas. Todo listo por aquí, Johnny. Hemos localizado a Alejandro. Justo a tiempo. Lo encontré. ¿Dónde? Espera. Hostia puta. Es él. Está en aislamiento. Dos en la puerta. Los veo. Ghost. Lo tenemos. Está solo. Hay dos shadows de guardia. No por mucho. Nos vemos delante del bloque. Lo liberaremos. Recibido. Vamos para allá. Vale. Buen trabajo. Igual, amigo. Alejandro habría hecho lo mismo. Ya no me fío de ninguno de ellos. Eso sin duda. Vamos por unos vaqueros, cabrón. Ya no me fío de ninguno, tío. Vale. Situación. Voy hacia vosotros. Recibido. Estamos en marcha. Cuidado con el helicóptero. Parece que estamos fuera de su visual. No te llevamos. Hay shadows bloqueando. Nos los cargamos y entramos. No tenemos cuchillos arrojadizos. Cuidado que hay un montón de ellos. Hostia. Vale. Yo pensé que íbamos a hacer más táctico. Pero ya vemos que no. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Estas armas... No me las des dos veces. Venga, vamos a seguir para adelante. Está cerrada. Habrá que forzarla. No, Rudy. Llama. Conmigo. Madre mía. Se me había puesto el compadre delante. Hay enemigos en el primer piso. No van más por las escaleras. Vale, no han pillado. ¿Dónde está la...? Esta era. Vale, vamos a ir al lío. Vamos detrás de ti, margento. Alejandro está aquí. Vamos. Vale, a ver. Que me ha pillado mirando la pantalla. Porque me ha empezado a dar parpadeo el programa de grabación. Vale. Bueno, los dos más vamos a asaltar a este hombre. Alejandro está al final del pasillo. A la derecha. Contacto probable. ¡Suelven por los aires! ¡Mueran, pinches shadows! Está la salda de Alejandro. Ábrela, yo te cubro. Johnny, cuando reviente el candado, entras tú. Vale, a ver, un minutito. Estamos aquí para esto. ¡Alejandro! ¡Soy yo, hermano! ¡Coronel, tranquilo! Somos dos otros. Soap. Rudy. Ghost. ¿Creías que te abandonaríamos? ¿Por qué mierda te daron tanto, pestejo? No podemos avanzar. Que sea fuego contra fuego. Hay más vaqueros en las celdas de arriba. Hora de liberarlos. Órale, te sigo, Rodolfo. Venga, vamos al lío. ¿Has visto a Graves? No, pero planeo hacerle una visita especial. Yo también. Tienen guardias en todos los pisos. Prepárense. Vale, me está diciendo reponer mochila. Ah, vale, mochila llena. Vale, pues espérate. Vale. A esta no se salvo. Los vaqueros están presos en estas celdas. Aquí estamos, vaqueros. Hora de ir a casa. Los sacaremos, hermanos. No se preocupen. Vamos a forzar las puertas. Las puertas se abren con los controles que están en el puesto frente al vasillo. Bien, más munición. Vale, sí, voy a ello. Oh, qué bueno reponer munición, menos mal. Estoy en ello. ¡Órale, mis hermanos! ¡Aquí fuerte! Sargento Parra tiene arma. ¡Tomen una y esperen! ¡Comandante, estás vivo! ¡El resto viene conmigo! Venga, vámonos, muchachos. Ya estoy. Este fue el pasillo del desastre. Pues líemos una buena. ¡Órale! Los Shadows saben que estamos aquí atentos. ¡Aquí fuerte! 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 No lo había visto Asegúrense de que esté despejado Parece despejado, coronel No hay amenazas Venga, vámonos Venga Los vehículos de extracción están listos Ghost plantó cargas para ayudarnos a salir Con la ayuda de Johnny No le puedo decir Johnny a Joe Eso solo se lo permito a Ghost Tendremos que cruzar el patio para sacar a todos Adelante, Soap Vamos a hacer sufrir a este estado Vale, cuidado Vamos a destruir a esta gente primero Bueno, vamos a cargarnos a esta gente primero Siempre son más peligrosos los que están arriba del tejado Venga, córreme, chanda Franco tirado, delimitado ¿Dónde estálo, mi hermano? Johnny, este camión lleva una de nuestras cargas Detólalo Cuidado Eso es, joder Eso es Sigamos adelante Vale, ve que arma tenías tú Una escopeta, madre mía Nunca traigas la escopeta aquí a un combate Como está Vean las medias Ah, vale, que está por aquí Vale Vale Despejado Por ahora Rodolfo, ¿hacia dónde? Métete por el edificio, a la izquierda Venga, vámonos para adentro Todo junto Los Shadows están locos Son mercenarios, Johnny Aficionados Parece tranquilo Coge todo lo que sirva para seguir combatiendo, Johnny Recibido En marcha Tendremos que despejar el patio para cruzar ¡Vuelan a la izquierda! ¡Vuelan a la izquierda! ¡Vuelan a la izquierda! ¡Vuelan a la izquierda! ¡Venga! ¡Venga! Quedale, ¿quién me está disparando de dónde? ¡Va! ¡Vamos! 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 Uy, este arma Uh, me gusta No, y ese tiro tan gratuito Joder, te digo yo Bueno, pues lo voy a dejar aquí Que yo voy a una hora y diez Así que nada, ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Pues dale pulgar hacia arriba Si no, dale pulgar hacia abajo Y lo más importante Puse la campanita Puesto a suscribiros Para que no perdáis ningún nuevo vídeo De este jueguito Otro más que suba al canal Hasta luego